Vamos con la información en vivo. Julián Chávez está del otro lado. Hola Juli, buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Comisaría Novena, Oficina Fiscal Número 9. Eso es lo que dice el cartel. Estamos sobre Calle Libertad, una conocida comisaría aquí de la zona de Guaymallén. Aquí vamos a hablar primero con el jefe, el director de esta comisaría, que es el comisario José Romera. Pero vamos a hablar de un caso que tiene como protagonista a este muchacho, y como ya me dice amigo de su guía, me deja que lo acaricien. Miren lo que es esta cabeza, es precioso este perro que se llama Cubo. Bueno comisario, contento por cómo trabajaron ustedes, cómo trabajaron Canes. Me va a contar rápidamente lo que pasó, le vamos a contar a la gente y por qué este perro es el protagonista. Exactamente, bueno, buenas noches a la audiencia. Sí, el día de ayer a las 12 horas tomamos conocimiento que en la calle Yatay había llegado la directora de un jardín maternal, donde acuden chicos de la zona, de bajos recursos, y es totalmente público eso. Le habían sustraído materiales del uso cotidiano, para hacer la comida, para hacer las meriendas, todo. Entonces habían roto, había un escalamiento de una pared, entonces al arribar el personal policial de mi comisaría, y yo también me hice presente del lugar, detectamos huellas en la pared, inmediatamente por los protocolos, aislamos el lugar y pedimos el apoyo de la sección de Canes, de rastreo. Todo bajo la directiva del ayudante fiscal, la doctora Pascolatti, que bueno, gracias a Dios dio positivo el rastreo, el CAN llega al lugar donde estaban escondidas las cosas, la doctora supervisa el procedimiento, se hace una requisa judicial, y se logra la detención de cuatro malvivientes, lo vamos a llamar, y se recupera prácticamente todo el botín. Felicitaciones, me decía el comisario en la previa, si un perro marca, que quiere decir que algo leó, es lo mismo que una orden judicial. Imagínense si es importante el trabajo de este perro, su guía, que es el oficial subayudante José Medina, es como su dueño al que le hace caso y quien tiene también que dar las órdenes. Me llama mucho la atención y usted me va a contar este detalle. Usted me dijo, usaron una silla para escalar y se apoyaron de la silla. En el momento en que la mano aprieta la silla, ahí ya deja el delincuente, el que roba el olor, y eso es lo que el perro reconoce. Exactamente, es en base a olor es lo que se trabaja, ya sea la mano o el pie, nosotros trabajamos con el elemento que el personal de la cuente nos deja, y ahí en base a la inspección que nosotros realizamos, es el trabajo que hace el CAM. ¿Cómo se da cuenta qué es que el perro marque, que el perro olió algo que le sirve para buscar, es eso? Exactamente. ¿Cómo se da cuenta? ¿Pone el cuerpo en una posición, ladra? Se le da una orden específica, acondicionándolo con un trabajo con el elemento. Pero, digo, ¿usted cómo se da cuenta que el perro olió algo que le sirve? ¿Cómo le hace ver eso el perro a usted? Se le da la orden, directamente con el indicio que nos deja personal de jurisdicción, personal actuante, en base a eso es el elemento que vamos a trabajar. Y ahí usted como que lo invita a que lo busque, a que vaya y le va dando como palabras de aliento, ¿no es cierto? Porque es como un juego para el perro. Exactamente, se le da la orden para que empiece con el trabajo y ahí en más el trabajo que va haciendo, el seguimiento que se le va dando al CAM. Me decía algo que me llamaba la atención, hay lugares que pueden tener los olores no contaminados o contaminados y eso al perro no le sirve. ¿Cómo se da cuenta usted si el lugar está contaminado o no? Depende del paso del tiempo y la manipulación también. Por ahí las víctimas sin querer empiezan a contaminar lo que es la escena de derecho. Limpiando, usando desodorantes, abriendo ventanas. Exactamente, o manipulando la escena, básicamente. Me decía, ¿en el campo es más fácil que el perro reconozca olores que en la ciudad? Exactamente, al no ser tan transitado se percibe un poco más el olor. Bueno, saliendo de lo que es el trabajo del perro, cuando el perro no está trabajando, que es como un perro común y juega con los niños, es cariñoso, digo, como cualquier perro de su raza. Como cualquier perro de su raza, es cariñoso, sí, siempre se le da dando un trabajo constante. Es lo que básicamente se busca, pero sí, en sí es un animal común y corriente, de la policía, adiestrado, pero sigue siendo el mejor amigo del hombre. Pensar que gracias a este perrito, que es precioso, en ese jardín maternal, todo lo que usan para la alimentación de los chicos lo han recuperado. Las ollas, una licuadora, equipos de música, bueno, muchas cosas que se robaron. El que lo robó fue y lo puso enfrente de la casa, así que a Cubo, que tiene mucha experiencia en esto, no le costó tanto encontrarlo, así que felicitaciones. Cuarto, no, Cubo era otro, felicitaciones. Estamos de amigos todavía. Hermosa nota, felicitaciones por el trabajo de todos. Muy, muy buen trabajo. Gracias a vos, Juli. Hola, bebé. Gracias a vos. Bueno, está de amigo con cuarto que se porta bien, aparte. Está de amigo con cuarto que se merece ganar amigos, ¿no? ¿Qué le parece? Los del jardincito, por ejemplo, son todos amigos de cuarto. Lo vemos en Porta Bárbaro. Gracias, Julián, un abrazo grande. A ustedes, chicos, gracias. Ahí pasaba nuestro compañero directamente de calle Libertad y en el departamento de Guaymallén. Situación que terminó de la mejor manera posible. Hoy contamos varias, ustedes contaban varias también hoy al mediodía, de diversa índole, ¿no? Sí, claro.